Así es como Arantxa Colchero informó sobre su separación de Hugo López-Gatell. Abril 26, 2020. En las últimas semanas el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell es una figura relevante en la vida pública de México, pues es el líder del equipo que coordina la estrategia contra la... en nuestro país. Ahora, el funcionario se encuentra en el ojo del huracán, pues su esposa Arantxa Colchero habría informado sobre su separación sentimental. Hugo López-Gatell, una estrella de... Las redes sociales Hugo López-Gatell es un funcionario público que lleva más de una década dentro de los gobiernos federales, pues en 2009 fue parte del equipo que combatió la epidemia de influenza A1N1. En ese momento, tuvo un papel secundario, pero ahora es el vocero oficial de la administración federal en la lucha contra él. Y tiene una conferencia de prensa diaria. La popularidad de... Creció de forma exponencial a partir de sus conferencias de prensa diarias a las 19 horas en Palacio Nacional. El funcionario público ha llamado la atención de muchas personas, pues lo consideran un galán por su aspecto físico y su inteligencia. Otros lo han considerado un superhéroe, incluso un niño lo dibujó combatiendo a la Hugo López-Gatell y Arantxa Colchero la historia de amor de... Y Arantxa Colchero se remonta a cuando ambos se encontraban estudiando la universidad y sus diferentes especialidades. El portal MX documentó las dedicatorias en trabajos académicos de ambos e idealizó el romance entre ambos especialistas. El furor en torno a la figura de... Llegó a la revista MX a dedicarle un reportaje a él y su familia. Como era de esperarse, una de las protagonistas de la publicación fue Arantxa Colchero. Sin embargo, la doctora envió una carta a la revista en la que dejó en claro que desde hace un año se encuentra separada de él. Funcionario público. La doctora Arantxa Colchero fue enfática al pedir al medio en cuestión que publicaran la aclaración correspondiente. De esta manera, Hugo López-Gatell se coloca como uno de los solteros más codiciados del país y seguirá acumulando seguidores en las redes sociales que... Están muy atentos a cada paso que da punto con información de clase, quién, y MX. Portada. Xavai Twitter. Arroba al Gatell interiores. Xavai Twitter. Arroba al Gatell. Arroba al Gatell. Xavai Twitter. Gracias por ver el video.